¡Buenos días! ¿Ahora sí? ¿No? ¿Bueno? ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? ¡Buenos días! Es una presentación cultural ahora ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ...por todos los esfuerzos para la transmisión y grabación de esta sesión, cuyo tema es comunicación y democracia, los retos actuales de la digitalización. Uno de ellos, como vimos, era ajustar sonido, cámara, todas esas cosas, entonces de alguna manera tuvimos ya acá una prueba de temas asociados a las cuestiones principales de esta discusión y tendremos dos participaciones, una remota, estaremos intentando hacer una conexión incluso, como ven, para una interactuación tras las dos presentaciones de Renata Ávila y también tenemos acá nuestro querido expresidente de ABAIC, profesor de la Universidad Federal de Sergipe, presidente de UEPIC Brasil y tantas otras cosas, César Bolán. Bueno, empezamos entonces con el video de Renata Ávila, que es una abogada especializada en derechos humanos en la perspectiva internacional y derechos digitales. Ella es actualmente directora de la Fundación Ciudadanía Inteligente en América Latina, representó a lo largo de los años indígenas, víctimas de renocidio y otros abusos de derechos humanos, incluyendo una defensa de la laureada con el premio Nobel Rigoberta Menchú Tum. Ella también representa en los días de hoy como abogada Juliana Sánchez y Wiklix. Nosotros invitamos directamente a Sánchez y Snowden, hubo un poco de osadía, digamos, de la parte del directivo y de la comisión organizadora de este congreso, pero con Snowden nos fue posible establecer una conexión y con Sánchez hubo la indicación de la participación de Renata. Entonces la idea es que miremos el video de Renata, tras eso habrá la participación de César y tras eso, si todo pasa bien, y que tengo un poco que manejar acá la conexión con ella, habrá un espacio para una interactuación en directo desde acá, Costa Rica, hacia Santiago, donde está Renata. ¿Dale? Bueno, entonces con eso tendremos estos veinte y pocos minutos del video de Renata Ávila, por favor. Hola, Costa Rica, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Renata Ávila, soy una abogada de derechos humanos y experta en temas de tecnología. Estoy a cargo de manera pro bono de parte de la defensa del caso de Julian Assange, y también desarrollo distintos estudios en temas que varían desde el colonialismo digital hasta el fortalecimiento de la democracia. He trabajado los últimos diez años en estos temas, más de diez años en estos temas, y me gustaría compartirles hoy brevemente, yo sé que es muy aburrido ver videos, pero no puedo estar de otra manera con ustedes, una reflexión acerca de la tecnología y el impacto que está teniendo en las democracias y en la comunicación, concretamente. Quiero referirme a cinco momentos y vamos a observarlo de uno a uno, los distintos actores y también las distintas etapas en que esto nos ha conducido a tener menos democracia que nunca, a tener prácticamente, a haber abandonado un modelo que nos permitiría recuperar y redefinir todas esas relaciones de poder respecto a las comunicaciones y una reflexión hacia dónde debemos dirigir la acción y dónde debemos actuar para mover este poder, para cuestionar esta situación y para poder o bien parar los procesos que están ya en desarrollo y redefinirlos, o bien prepararnos con un suficiente espacio de resistencia que nos permita al menos sobrevivir esta fase tan difícil en la que estamos entrando. Antes de entrar en cada uno de esos cinco momentos, quisiera hacer una reflexión. Yo no debería de ser la persona que esté hablando hoy, esta noche con ustedes. La persona que debería de estar hablando esta noche con ustedes, Julian Assange, él desafortunadamente no puede estar ni siquiera virtualmente acá, porque además de ser un perseguido político por los gobiernos más poderosos de este mundo, el mismo Estado que le está dando asilo le ha cortado totalmente las comunicaciones, su derecho al trabajo y su derecho a estar hoy, aunque sea remotamente con ustedes. Es una reflexión importante porque si él fuera una persona irrelevante, si él fuera una persona cuya voz significa poco, significa nada, cuya voz no dijera las cuestiones que los poderosos no quieren oír, él estaría como recibiendo premios de derechos humanos, la verdad. Estaría recibiendo premios con decoraciones y le estarían dando becas en las facultades más famosas. Entonces, desafortunadamente estamos en una sociedad que castiga el disenso y que lo castiga cada vez más y que lo castiga a cualquier nivel. No importa qué pasaporte tengas, no importa realmente qué estado te tiene cautivo, estamos matando el disenso desde cómo se mata en el nivel más precario y cómo se mata en esta técnica de asesinar la personalidad y la reputación de una persona como la persona de Julian Assange. Dejo esta acotación porque creo que su actuación y las etapas que abre y las etapas por las cuales los quiero llevar, estas cinco etapas, les dan las claves y nos dan también las claves de hacia dónde debemos dirigir la acción. El momento uno fue el momento idealista. Yo he de admitir que yo caí en esa trampa de creer muy románticamente que Internet y que la tecnología en las manos de la gente iba a ser posible cambiar el mundo y redefinir las estructuras de poder y redistribuir la tecnología, redistribuir el poder y redistribuir la voz de los pocos a los muchos. Me imagino que muchos de ustedes en las audiencias, los más de mi edad, más viejitos, se habrán emocionado muchísimo en la posibilidad y en la magia que era tener un sitio web propio, tener un blog y poder... Sí, no existía el Twitter, no existía el Facebook, no existían las redes sociales. Entonces era como construir una casa, como hacer tu propia obra, como definir cómo iban a ser las paredes, de qué color le ibas a pintar y qué contenido le ibas a poner. Era una época de empoderamiento donde cualquier persona podía crear y podía difundir a todos. Pues caímos en esa trampa y caímos terriblemente en esa trampa porque creímos en nuestra tecnofilia que estábamos realmente llegando a una audiencia global. Cuando lo que pasó realmente es que estábamos llegando a una audiencia muy diversa, mucho más diversa de la que nos hubiera permitido el diario local, pero una audiencia de élites mundiales. Era una audiencia de redistribuir el poder en los que ya tenían el poder, empoderar a los ya empoderados. Esos fueron los inicios de Internet cuando en la mayoría de las naciones desarrolladas aún 20% de personas tenía acceso a la red. Pero la narrativa y, por supuesto, el potencial económico que tenía que ofrecía esta posibilidad, esa era la narrativa del día. O sea, era la época de Wikipedia y crear esta gran red de conocimiento global. Eran los tiempos de los nuevos bloggers, el periodismo ciudadano y mucho entusiasmo, mucho creer que si nos distribuían laptops y una laptop por niño íbamos a acabar con el problema de la desigualdad en temas de educación y que el acceso al conocimiento a un muy bajo costo realmente iba a girar y virar estas estructuras de poder. Para el tema de las comunicaciones, por supuesto, representó un fuerte choque cultural porque era, por un lado, otorgar herramientas para el periodismo independiente de las que no tuvo acceso antes ningún periodista independiente. Por el otro lado, era remover la autoridad y ese gatekeeping, ese cuidado, esa curaduría que los periodistas profesionales daban. Remueve al editor y hace un diálogo más directo entre las personas. Ese momento, yo creo, y vuelvo a la figura de Julian Assange, se ve completamente interrumpido, congelado en el tiempo y es una bofetada a todos esos que estaban como tan románticos en la idea de empoderar a la gente. Cuando realmente una pequeña organización, muy poquita gente, le da la vuelta y realmente toma el poder y realmente gira la cuestión al publicar el video de Collateral Murder, el video Asesinato Colateral, que se publica en 5 de abril de 2010. Es el más profundo shock de, yo creo, de la diplomacia, la prensa escrita y todos estos guardianes de las noticias y guardianes del conocimiento. Porque sin intermediarios, en una conferencia de prensa, a una audiencia global, con máximo impacto, y desde el corazón de Washington, esta pequeña organización que se llama Wikileaks, publica cómo en una operación, en una operación aprobada al más alto nivel, el ejército de Estados Unidos estaba autorizando el asesinato de periodistas de Reuters. Eso fue seguido por una serie de publicaciones desde los archivos completos de las guerras de Irak y Afganistán, que documentaban cualquier cantidad de delitos contra de lesa humanidad, hasta la más completa biblioteca de la diplomacia que conocemos hoy. Me refiero a Cablegate. Es muy interesante porque en medio de este periodo, trataron todo. Trataron de censurar el sitio, trataron de que le cancelara a Australia el pasaporte a Julian, trataron de encontrar algo en su pasado, encontrar algo en la vida de la gente, porque no podía creer el país más poderoso del mundo, con el aparato de vigilancia más sofisticado del mundo, que un grupo de menos de 10 ciudadanos de distintas partes del mundo, con conocimientos técnicos pudieran representar un reto y un despertar a la ciudadanía, que pudiera finalmente no ejercer el derecho a saber lo que los gobiernos o que los diarios quieren que sepamos, sino a saber sin filtros, sin censura, y en una arquitectura de datos que les permitiera relacionar personas con hechos, con fechas y demás, en una muy buena base de datos en línea y disponible para todos, lo que los poderosos realmente estaban haciendo. y luego, por supuesto, viene un ataque de múltiples niveles. Y me voy a referir a este porque creo que nos ayuda a entender mejor en el punto que estamos hoy, en el atolladero que estamos hoy. El primer ataque fue a la infraestructura. Fue un punto vulnerable, pero que se pudo resolver. No sé si a ustedes les ha pasado que hay sitios web que están bajo ataque. Cuando les dicen que están bajo un ataque que se llama DDoS, es el tipo de ataques que hace tantas solicitudes de ingreso a un sitio web, es como miles de personas al mismo tiempo queriendo acceder a un sitio web que lo colapsan. Imagínenlo ustedes como cuando se caen los sitios web por ataques, DDoS o DDoS, es el equivalente a tener un millón de personas tratando de ingresar a un estadio de 100 mil. O sea, lo demuelen completamente, lo destruyen completamente. Eso es lo que trataron de hacer en un primer momento. Luego, la presión a los proveedores de servicios de internet y a los servicios del nombre de dominio y demás. Una llamada, como todos estaban, por supuesto, la mayoría de estos servicios estaban en Estados Unidos porque siempre son los mejores proveedores y más baratos y demás. Una llamada de un senador bastó para que le negaran servicios. Y luego la infraestructura se cayó. Pero como esa alianza, acceso a la información, tecnología fue muy bien construida, entonces se conectan y los tecnólogos voluntarios que estaban en distintas partes del mundo, desde Corea del Sur hasta Islandia, desde Suecia hasta Tailandia, lograron restablecer el sitio web. A ese nivel de ataque fue superado. El segundo nivel de ataque fue mucho más complicado y hoy sería mucho más fácil. Les voy a explicar por qué. El segundo nivel fue simultáneamente a la publicación. Y esto es una publicación que cualquier periodista debería ser libre de hacer. De los escándalos de Cablegate, de todos los archivos diplomáticos, siguió una orden de muchos bancos de cerrar toda relación y toda transacción que tenían con Wikileaks. Bancos suizos, el Bank of America, todas las tarjetas de crédito, todas dijeron, no podemos recibir más donaciones, no podemos tener más tu cuenta. Entonces fue como pasa muchas veces y como hemos visto también del otro lado a la gente no correcta, a los malosos que les congelan las cuentas, lo mismo le hicieron a un periodista de una organización de la sociedad civil. Y no fue solo el hecho de que le bloquearan el dinero legítimamente adquirido a Wikileaks, sino que estaban negando tu derecho a poder donar la plata que quieras a la organización de tu preferencia. Entonces todos esos que hablan de libre mercado y de free choice y demás, es también una gran incongruencia la que se llevó a cabo en el caso de Wikileaks. Y el tercer ataque, de ese es decir que se pudo, costó mucho más sobrevivir un ataque económico por tan concentrado que está el poder financiero y tan concentrado que está en esas relaciones, pero se logró superar y hoy sería mucho más fácil de superar con Bitcoin y con todas las demás criptomonedas que existen. El tercer ataque es el ataque que creo que es el más difícil y el que más están potenciando hoy en contra de líderes latinoamericanos, en contra de todo tipo de líderes y que no hemos podido lograr salir de. Y es el ataque a la persona donde el castigo es el proceso, en donde los líderes sociales, los líderes de comunicación, en donde una persona muy visible que está realmente elevando la cara y diciendo aquí estoy y esto es lo que tengo que decir a los poderosos, se ve atacada con procesos judiciales maliciosos que le paralizan totalmente la vida o que le remueven de la esfera pública mientras se resuelve o que le silencien. En el caso de Julian Assange ha sido todo. No es el momento para hablar a detalle, pero sí me gustaría dejar constancia aquí que ese ataque que empezó mucho antes de 2010 fallidamente, con éxito a finales de 2010 y que es una denuncia sin contenido, sin cargos, sin proceso abierto, le ha tenido efectivamente detenido y con los derechos negados por más o menos ocho años y contando. El punto aquí que quiero hacer y el punto que quiero que quede clarísimo es que ha sido tan exitosa esta estrategia que hoy en día considero que está siendo aplicada a muchas más personas y de manera muy peligrosa y está siendo acompañada de una narrativa algunas veces disfrazada por lucha contra la corrupción, algunas veces disfrazada por los derechos de la mujer, algunas veces disfrazada con otras causas que nos importan como sociedad civil como parte de la táctica porque creo que parte de la táctica hoy en día y es también un tema de comunicaciones y es un tema de democracia también es hemos declarado ciertas cosas inaceptables y ciertas acusaciones la verdad juzgada, la verdad oficial nos han removido de nuestra cabeza y nuestra narrativa la habilidad de cuestionar cosas, la habilidad de decir esto no me cuadra, yo creo que prefiero creer en el principio de presunción de inocencia, yo creo que no debemos condenar y hundir y quemar vivo o viva la reputación de una persona con cuestiones que no han sido juzgadas, que no sabemos si se van a juzgar justamente por ser personas tremendamente expuestas políticamente y que si se ilafino y si se ve la estrategia de este tipo de acusaciones en el mediano y largo plazo buscan neutralizar liderazgos incómodos para la élite más poderosa. Como dije que me iba a referir a cinco momentos y ya me gasté 16 minutos, lo siento mucho, hablo demasiado, voy a apresurarme con los cuatro momentos que siguen porque creo que se entretejen muy fácil. El segundo momento luego no es algo que se oculte, no es algo que no se celebre, se alega que internet y que este poder de la gente de saber lo que los poderosos ocultan y demás, fue como el fuego que incendió todas las primaveras árabes, que incendió toda esa acción que se dio alrededor del mundo. Entonces se daba un doble discurso, un doble discurso respecto a las comunicaciones y el poder emancipador de la tecnología en donde está bien si derrocas a Gaddafi, pero no está bien si expones la corrupción de Hillary Clinton. Está bien si un pueblo se emancipa usando las redes sociales y protesta contra las cosas que convienen a los poderosos, pero no está bien, pero sí lo que hacen es exponer a ese núcleo poderoso como es la NSA, como es la Agencia de Seguridad Nacional, entonces no está bien. Entonces este doble discurso, yo puedo decir que un primer momento, un segundo momento es la Arab Spring, la Primavera Árabe, un tercer momento y es un momento donde se revierte este discurso, es en el momento donde Edward Snowden expone cómo usando internet expone usando la misma técnica, la misma táctica que Wikileaks expone cómo Silicon Valley realmente estaba en esta alianza perversa y cómo la tecnología que nos rodea realmente estaba siendo utilizada en nuestra contra y no para fortalecer las democracias y no para fortalecer la comunicación. Es interesante momento para este tercer momento de las revelaciones de Edward Snowden porque nos dan una clave y la clave que nos dan es la tecnología es política, la tecnología y el acceso que le damos a través de la tecnología a nuestras vidas está siendo utilizada como un mecanismo de control social y estamos perdiendo ese primer momento del wiki, y todo de la wikipedia y nuestro poder a ser mucho más pasivos a ser mucho más consumidores de esas tecnologías y en este momento en este tercer momento de Edward Snowden creo que todos esta figurita el teléfono que era la figura típica como simbólica de emancipación en las primaveras árabes se convierte en el enemigo se convierte en tu espía personalizado en ese aparatito que toma todos tus datos que sabe toda tu información que lo usas todo el tiempo del que te vuelves tan dependiente que tiene y sabe más de tu vida que tú mismo el cuarto momento y que se da y que se da muy recientemente y es como una secuela cinco años después de las revelaciones de Snowden es saber cómo cómo existe esa fusión de Silicon Valley ya no sólo con Estados Unidos y su aparato de inteligencia y espionaje internacional sino que existe una fusión de estas nuevas tecnologías y de estas redes sociales que toman muchísima más fuerza mientras más gente se conecta estando hoy conectado a la mitad de la humanidad se conectan y se fusionan con los poderosos del mundo de tal forma que pueden girar virar manipular y revertir procesos democráticos para la comunicación eso también entra entra en una etapa peligrosa porque es como bueno creíamos que lo que mirábamos en redes sociales y que el trending topic y que esa visibilidad eran voces de la gente y resulta que eran voces de bots o creíamos que al estar más conectados todos íbamos a estar mejor informados íbamos a tomar mayores y mejores decisiones políticas y resultó que no o resultó también en paralelo este cuarto momento a una pérdida de la autonomía económica de los medios de comunicación el marketing y este gran aparato de marketing que es Silicon Valley y ese monopole en la distribución de muchos bienes y servicios y esa concentración de poder en cinco o seis compañías Google Apple Facebook Amazon podemos decir Alibaba Microsoft se me está faltando Twitter porque no lo incluyo porque es muy muy pequeñito esa fusión y ese poderío está dominando y controlando muchas de las comunicaciones y mucha de la distribución Silicon Valley si nos ponemos a analizar en frío hoy Silicon Valley es el mediador de las noticias los mensajes y por tanto fija las agendas mundiales en muchos temas salvo caso China salvo caso Cuba salvo y hasta Cuba creo que ya está totalmente penetrado salvo casos excepcionales está mediando todas las comunicaciones y está analizando cómo esas comunicaciones se absorben y qué cuestiones mueven a la gente y qué cuestiones no estamos en problemas el quinto momento y es el el quinto momento al que con el que voy a cerrar y que voy a cerrar solo con puras preguntas es este momento de la obsesión por la verificación de cuál es la verdad y cuáles son noticias falsas y cuáles son noticias las famosas fake news y quiénes son los sumos sacerdotes de la verdad de la posverdad que van a decidir qué cuestiones merecen ser publicadas y qué cuestiones merecen ser removidas del récord histórico creo que es una narrativa peligrosísima destructiva que se da en paralelo a una nueva guerra fría creo que se ha demonizado fuentes se ha demonizado en lugar de tener más democracia y más democracia es vivir con verdades incómodas vivir con hechos y personas desagradables vivir con opiniones que no compartimos y dibujar la línea una línea muy clara en discurso del odio que es ilegal discurso que incita al odio que es ilegal completamente y el resto de discursos que puede ser la mayor imbecilidad del mundo o un pensamiento completamente atrasado por ejemplo yo soy una persona muy pro derechos de la mujer y considero que muchos de los argumentos completamente incómodos que argumenta la otra parte que creen menos derechos a la salud y acceso a la salud de las mujeres y que se opone obsesivamente al aborto son completamente inválidos pero en un entorno político y comunicacional más democrático tenemos que tener estas voces conviviendo y hoy le están entregando las llaves a estas compañías en Silicon Valley que ya tienen suficiente poder para que se autorregulen es más muchos sectores de sociedad civil y de comunicación critican que no se autorregulen y que dejen esas mentiras publicadas a mí me da mucho más yo prefiero tener las barbaridades visibles y creo que tenemos un entorno un contexto de comunicación más sano si todas estas cuestiones están expuestas si no están ocultas si podemos ver como el grado de desinformación que tiene cierto sector para trabajar en él si se remueve si se limpia si vivimos en una web de solo cosas bonitas y respetuosas y estamos removiendo estamos abriendo la puerta para que remuevan discurso legítimo y discurso de muchos y discurso diverso por cuestiones y criterios subjetivos de los que están hasta arriba del poder creo que en parte de eso es no está desconectado de la lucha la lucha original de Wikileaks y Julian Assange la lucha original de Wikileaks y Julian Assange es una horizontalidad en el acceso a la información y en el derecho a saber no importa que tú tengas security clearance y que tú seas un ciudadano de a pie que solo fue a la escuela primaria tienes derecho a tener acceso a la verdad no a la verdad a los hechos a los documentos a los documentos completos y desde tus herramientas y desde tu punto de vista vas a hacer una interpretación de los mismos el el modelo de la comunicación y del acceso a información que están promoviendo muchos hoy es lo opuesto exactamente es tú por ser tú y estar accediendo la información en la mayoría por la red social que no te pertenece que no controlas y que está en otra jurisdicción tienes que acartarte las reglas que la gente de esta compañía que cuya como toda compañía su orientación primaria es la ganancia va a decidir qué puedes leer y qué no puedes leer ya no es ni siquiera tu estado el que censura y el que filtra es una compañía en una realidad social en una realidad política completamente distinta entonces no te vamos a contar ni siquiera que removemos quizá te demos algunos datos algunas cifras algunos números pero no vas a saber lo que no quisimos que sepas y solo estas voces autorizadas que nos gustan que nos gustan como suenan van a ser las autorizadas para hablar creo que ese es el el reto gigantesco de la comunicación y creo que es en parte por eso que a voces como las de Julian Assange a voces inconvenientes incómodas como las de él y como las de muchos otros que como todos los periodistas que están presos en Turquía por ejemplo como todos los presos políticos en muchas partes del mundo en China y demás se les silencia completamente porque creo que si si se abre si se abren estas discusiones lo que vamos a descubrir es que del momento uno en que realmente teníamos aunque sea solo para las élites una internet libre sin intermediarios donde cualquiera puede publicar a 2018 agosto de 2018 casi nos damos cuenta que en lugar de haber ganado más democracia en lugar de haber ganado más autonomía en lugar de haber ganado desde el punto de vista comunicacional más poder mejor distribuido hemos perdido tremendamente espero poder conectarme si es posible las preguntas y respuestas si no es posible me pueden hacer preguntas de esta charla y de lo que quieran a mi cuenta de Twitter mi cuenta de Twitter es arroba avila renata y espero que se unan en solidaridad a este llamado para que por la libertad de Julian Assange y también por la libertad de todos aquellos presos políticos que están siendo retenidos por sus voces inconvenientes espero que la pasen muy bien y muchas gracias y espero que perdonen la baja calidad del video pero lo hice con mucha buena fe y muchas ganas de compartir mi punto de vista adiós por favor bueno agradeciéndole a Renata entonces que se fue solo por 10 segundos volver a esta orden a esta computadora acá porque ella habló al final de su cuenta en Twitter que yo abría acá y que estará de 10 segundos allá para la conexión sí, sí que allí está ¿no? había la Renata y también durante la presentación solo un glosario rápido hablaba primeramente de este video ¿no? no sé si todos están a punto de saber de lo que se trataba ¿no? de una publicación de Wikileaks con un video de soldados de Estados Unidos matando a civiles en Irak 2010 los asesinatos colaterales acá está la referencia y otras tantas por la internet y habló también en la presentación de este tipo de ataque de denegación de servicio cuando se intentan poner abajo las páginas de la manera intencional y bueno mientras escuchamos César estoy intentando el contacto con ella para ver si tendríamos o no conexión remota indirecto pero dentro de unos 15 minutos tendríamos esa respuesta y ahora sí les pido un fuerte aplauso a nuestro querido César Lohani buenos días es un gusto participar una vez más de Al-A-I y agradezco la invitación de los organizadores el tema que ha sido propuesto para esta mesa comunicación democracia y digitalización yo creo que lo fundamental no voy a hablar media hora voy a hablar mucho menos espero lo fundamental es el tema de la digitalización y a mí me 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 pareció interesante la 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 confesión que hizo la compañera de que había caído en una trampa en un determinado momento en los principios de lo que fue la internet y todo el desarrollo de los de las tecnologías informacionales que nosotros conocimos y es interesante porque yo estoy estudiando esto desde los años 90 por lo menos y en mi caso nunca caí en la trampa y era muy difícil porque yo no caí en la trampa pero muchos de nuestros colegas académicos si cayeron en la trampa y si compraron la ideología de la que en la época se llamaba de la posmodernidad pero que sigue bajo otros bajo otros nombres y que comenzó en nuestro campo como una crítica al marxismo que se decía determinista y acaba cayendo en un determinismo del más como se dice bárbaro que es el determinismo del materialismo vulgar de la tecnología entonces la idea de que la tecnología nos libertará estuvo en la mente de intelectualmente que entonces lo está bien Gracias. La tecnología, esto sí, pues el desarrollo de la llamada revolución microelectrónica ha permitido la construcción de un aparato tecnológico que es a partir del cual el capital va a dar sus respuestas. Y la digitalización, en ese sentido, yo entiendo como parte de las respuestas del capital a su crisis estructural. La digitalización permite, por un lado, un ataque, permite por un lado una expansión del capital por varios campos que antes no estaban bajo su control, que estaban bajo el control del Estado u otras cosas. O sea, hay una posibilidad de expansión de la forma capitalista para sectores que antes eran dominados, sea por el Estado, sea por la propia comunidad. Entonces, en ese sentido, es una respuesta del capital a su crisis estructural. Es una respuesta que está articulada con otras que no voy a desarrollar aquí, pero que todos conocen, se puede definir como la victoria del pensamiento neoliberal. Y junto al pensamiento neoliberal, una serie de otros que están correlacionados, como la misma idea de la posmodernidad que en algunos momentos presenta una cara más gauche, una cara distinta y que se puede comprar. Es una manera de construir la hegemonía o intentar mantener la hegemonía del capital en el momento de su crisis estructural. Y el otro elemento central de este proceso, la digitalización sirve, por lo tanto, también para atacar a la organización de la clase trabajadora. Este es el segundo gran elemento fundamental de la respuesta a la crisis y de la constitución del neoliberalismo, que es un ataque fundamental al poder de la clase trabajadora que estaba organizado de una determinada forma en aquel momento. Entonces, el momento paradigmático de esto es la huelga de los mineros en Inglaterra, con la época de Margaret Thatcher, que tuvo como respuesta una represión brutal. Y a partir de ese momento estaba claro que la situación, las posibilidades de transformación social en un sentido positivo, estaban bastante perjudicadas. Este, desde mi punto de vista, es el gran atolladero en que estamos metidos hasta este momento. Porque la derrota no es simplemente una derrota política, pero está determinada por cambios estructurales que modifican lo que sea la misma definición de la clase trabajadora en ese momento. Llevo momentos semejantes en la historia del capitalismo, como por ejemplo en el momento de la constitución y de la implantación del fordismo, que significó una derrota en el mismo sentido de la clase trabajadora anterior, que se está organizando con el proyecto de los consejos obreros a nivel internacional, etc. El fordismo destruye estas posibilidades porque crea un otro tipo de trabajadores distinto de aquel que existió en el siglo XIX. Y hoy estamos viviendo en un proceso de constitución de la clase trabajadora flexible, se dice. El paradigma de la flexibilidad es parte de todo esto. Y la tecnología entró una vez más, más que en el fordismo, que no era tanto una reestructuración tecnológica, pero fundamentalmente organizativa de la empresa, aquí mucho más una transformación de orden tecnológica que cambia completamente las cosas y que permite una expansión del capital sobre la sociedad que no estaba pensada anteriormente. Entonces, yo digo, cuando aparece el tema midiático de los Wikileaks y de las denuncias de Snowden y todo eso, parece que nuestros colegas se dan cuenta y dicen, ah, no, tenías razón, es así, es eso mismo. Lo que se está creando no son las posibilidades de una transformación positiva y de democratización, porque la tecnología no tiene capacidad para esto, sino que se está creando lo que nosotros hoy estamos viviendo. Una sociedad de control como nunca se hubiera imaginado anteriormente. Una sociedad de control que dispone de las informaciones individuales de toda la gente y que las utiliza con objetivos de orden político, hegemónico, de legitimación, y con objetivos de orden empresarial capitalista para dinamizar una sociedad de consumo que está también en crisis a partir de la crisis estructural del sistema, la crisis del capital financiero, del endeudamiento de las familias, etc. O sea, todo esto es parte de una transformación muy fundamental. Lamentablemente, yo tenía razón, pero lo lamento, pero no tenía razón porque soy iluminado o porque, sino que por dominar, conocer la buena teoría. Una teoría que ha sido construida por la clase trabajadora a nivel internacional desde, por lo menos, el siglo XIX. Esto es lo que se abandonó en gran parte en este momento y desde mi punto de vista es lo que hay que recuperar. Porque hay una discusión interesante sobre el pensamiento neoliberal en un determinado momento. Yo no me acuerdo cuál de sus autores principales. Que, bueno, pero no importa, va a decir en un determinado momento. Nosotros hemos perdido para la izquierda la capacidad de construir las utopías del futuro. Es necesario que el liberalismo recupere su capacidad de definir las utopías del futuro que fueron perdidas justamente para la izquierda, para la idea del socialismo, para la idea de una otra sociedad posible. Yo creo que en esto ellos fueron muy competentes y lograron efectivamente dar una vuelta muy significativa a esto y en este momento cabe a nosotros retomar la iniciativa de la construcción de las utopías. y para esto hay que ir a la génesis del pensamiento constitutivo de la clase trabajadora desde su principio. Porque lo que nosotros estamos, bueno, la izquierda internacional está proponiendo en relación a este problema es básicamente también una alternativa de tipo liberal. Entonces la discusión interna que nosotros necesitamos hacer es pensar en qué medida nosotros también estamos dando fuerza a soluciones de tipo individual, de qué manera nosotros estamos pensando que la lucha política está relacionada con las audiencias, con la opinión pública y que esto podría sustituir la organización autónoma independiente de la clase trabajadora. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no sabemos cuál es la clase trabajadora hoy. Es muy distinto de lo que había en el siglo XIX que era muy homogénea e ideológicamente muy articulada. Hoy nosotros necesitamos retomar el pensamiento crítico y estudiar los distintos procesos de trabajo, cómo se organizan las nuevas formas de explotación del trabajo y de organización de los trabajadores y fundamentalmente es un tema que yo insisto del trabajo intelectual que es el que está en la berlinda en este preciso momento. O sea, el pensamiento crítico debe retomar esto y debe retomar esto como un gran proyecto de investigación para entender cuáles son las clases sociales, las contradicciones y las disputas que existen en la realidad en este momento. No sirve decir que existe un sistema que oprime a la gente o a la multitud. Esto no sirve, esto no nos va a llevar a ninguna parte. No sirve decir que todos nosotros que entramos en Internet como somos controlados y no somos verdaderamente, formamos una clase trabajadora de gente que trabaja mirando a la Internet o poniendo sus datos. Esto no me define estrategias de lucha, segmentación, definición de cuáles son los actores que podrían traer consigo la nueva utopía que hay que reconstruir. Yo creo que con lo que he dicho tenemos lo suficiente para abrir el diálogo. Está claro que es una perspectiva distinta de la perspectiva, por ejemplo, del cypherpunk o de Assange y en eso yo considero estas personas como trabajadores intelectuales que tienen conocimiento tácito y que han puesto ese conocimiento tácito a favor de la gente en su momento. De todas maneras, yo creo que no es suficiente como para defender una transformación social en un sentido positivo más fundamental. Entonces, creo que aquí hay una eventual diferencia de puntos de vista que puede ser constructiva para nuestro pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, no hubo condición de la conexión con ella hasta el momento, pero tenemos acá a César y claro que muchas personas interesadas del tema de manera que podría ser interesante hacer una circulación del micrófono para más intervenciones y también les informo a ustedes que esta actividad está siendo retransmitida en directo, ¿no? Angélica, ¿sí? Y también está grabada en la página web de la Universidad de Costa Rica y en el Congreso de manera que ya recibí acá unos correos de personas interesadas en el video de Renata y entonces no solo este video como toda la sesión estará disponible después en la red. ¿Cuántas personas van a hablar? Por favor. ¿Cuáles son los primeros? Ah, bueno, dale. Por favor, por eso quedarse más acá sin evitar el tema de la retransmisión porque hay la cámara que está creo que siguiendo nosotros desde allí. Entonces, sería acá, ¿no? Angélica, creo que un punto intermediario, ¿sí? Un poquito más allá, ¿sí? Bueno, acá, dale. Gracias. Gracias, buenos días, Edgar Niño de Colombia. Doctor Polaños, la pregunta es la siguiente, ¿no estaremos regresando otra vez a códigos secretos cuando estas noticias se impactan tanto y se salen de las manos del control? ¿No estaremos pensando en que se van a idear nuevos códigos secretos que garanticen esa, mantener el poder de la información para que no ocurran este tipo de casos? No volveremos otra vez ni no vamos a evolucionar. Gracias. ¿Alguien más? Por favor, se nos da allí, allí, allí. Gracias. Yo quiero dar un opinión sobre esto de las noticias falsas. Si es verdad que siempre ha habido una una lucha entre una resonantización constante de lo que se dice de un pensamiento crítico hacia quienes manejan los medios. Sí pueden ser peligrosas, puede ser peligrosa que, por ejemplo, sea el propio Facebook el que remueva el contenido que le parece peligroso. Pero al mismo tiempo, me parece que es un recurso que puede utilizarse, como se dijo en una de las actividades pre-congreso, de una manera mucho más crítica, como un caso que existe en Argentina, que no recuerdo ahora cómo se llama, o el de México verificado 2018. yo creo que sí son recursos como para tomarlos en cuenta y seguirá esta permanente lucha entre un uso del Internet por parte de las corporaciones e incluso de los grandes medios y también un uso que fue un uso militante desde los primeros días de Internet y que no ha desaparecido y que está construyendo a mi juicio una historia desde ciertos movimientos donde podemos por lo menos aprender ciertas prácticas de comunicación novedosas que son impugnadoras. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique de México y le quería preguntar a los ponentes gracias a los doctores ¿qué evolución o limitaciones se encuentran entre la epistemología que ha abordado el tema de la democracia y las tecnologías digitales desde sus inicios a nivel global con términos como ciberdemocracia e-democracia democracias virtuales desde ese punto de vista muy tecnofílico como decía hace rato la ponente la abogada pasando por otros términos como multitudes inteligentes sociedades del conocimiento inteligencias colectivas etcétera etcétera pasando por una la crítica después de autores hispanos latinoamericanos pero también sajones como de otras regiones como Morozov Simer Pince en Moscow inclusive Joseph Bandai que hacen esta crítica y denuncia de los intereses del capital y gubernamentales detrás de estas tecnologías que no son neutrales creo que es la gran aportación de este tipo de literatura hasta nuevas concepciones que se han hecho ahora por ejemplo como tecnopolítica de autores como Tobet que es español que es estas posibilidades de contradiscurso también en términos de Castells que pueden manejar los ciudadanos haciendo un buen uso como decía la doctora Crobby un uso ya más experimentado sobre estas tecnologías u otros términos también como democracias monitorizadas que están usando autores como John King y que se refieren a un equilibrio de los diferentes grupos de la sociedad civil que tienen acceso a estas tecnologías y que hacen un escrutinio de los grupos de poder y los grupos hegemónicos a través de este mismo terreno y bueno también estoy de acuerdo con el doctor acerca de que se sigue ignorando el papel de la clase trabajadora por ejemplo en literatura como autores como Reingwood y otros que ensalzan una imagen de los usuarios de internet que participaron en cuestiones como las primaveras árabes como jóvenes clase melipieros con acceso a las tecnologías ignorando por completo el papel que también ha tenido la clase trabajadora en este tipo de movimientos sociales y que se ha minimizado su papel y no se ha significado y también qué posibilidades hay para la clase trabajadora dentro de todos estos nuevos conceptos y básicamente resumiendo mi pregunta es qué alcances o qué limitaciones ha tenido esta evolución en la literatura que ha tratado el tema de la democracia y las tecnologías gracias buenos días a todos permiso para hablar en portugués porque tengo un péssimo portugués mi nombre Luana soy de la Universidad de Federano do Rio de Janeiro faço doutorado quería colocar dos questões rápidas para el profesor do humano primero agradecer a aula primero sobre esta leitura a respeito de ações como Eclipse o Snowden yo concordo que no carrega en si un poder de transformación de transformación de transformación de las estructuras del sistema pero creo que cumpre un papel muy importante de despertar una leitura crítica de los acontecimientos de al menos colocar en xeque colocar en cuestión un discurso que muchas veces aparece o se coloca como único me parece que cumpre un papel muy importante contemporáneo ações como estas y deben ser creo que consideradas de cierta manera heróis de nuestro tiempo pero concordo que el desafío es mucho mayor me gusta de esta formulación de establecimiento de una nueva utopía o de recolocar utopías que possan ser transformadoras y ahí va a mi pregunta fundamental si la propiedad es un elemento que desde el inicio de la constitución del sistema capitalista es algo muy central en la lucha de clases en tiempos de crecimiento del trabajo intelectual la propiedad intelectual ¿no sería no debate para la construcción de una nueva utopía? gracias se supone que hay un control sobre todas las informaciones desde facebook desde todas estas redes que tenemos hoy y esto está obligando a que existan nuevos códigos secretos que se estén buscando nuevas redes dentro de la comunicación que garanticen esa confidencialidad cree usted que eso es una involución dentro de la comunicación cuando por un lado el discurso dice que tratamos de democratizar pero por otro lado cuando la información se sale de las manos pues trata de cerrarse estilo fue yo creo que esto no voy a poder contestar porque es un tema muy complejo y además yo no estoy muy involucrado en eso pero mi idea sobre nosotros estamos viviendo la transición en términos de lo que sea las estructuras de mediación social del sistema del viejo sistema de la gran industria cultural a un nuevo sistema que es este que nosotros estamos discutiendo que centralizado en internet pero no es solamente internet es todo un sistema de mediación que se constituye y lo que yo vengo diciendo con respecto a esto es que se trata de un un nuevo o sea un avance todavía de de una forma de las relaciones sociales del tipo mercantil entonces todo todas las relaciones sociales porque cuando yo decía en el pasado que la industria cultural es la obra máxima del capital que llega al campo de la cultura yo digo ahora hay algo más porque todas las relaciones sociales pasan por esto y esta es la gran victoria de la perspectiva liberal entonces todos nosotros estamos disputando algo y competiendo en relación a algo en nuestro entorno a través de esto claro las grandes empresas tienen mucho más poder en esto y el mundo es un mundo de algoritmos entonces quien tiene el algoritmo más desarrollado gana la competencia entonces este proceso es un proceso que afecta a todos seres y nosotros hay gente como se dice son eróticos y todo eso que tiene una capacidad de conocimiento tecnológico importante que podría estar o que está a servicio de un proyecto alternativo pero hay que discutir qué proyecto sería este pero si la disputa sigue siendo simplemente solamente en este nivel yo creo que la tendencia hegemónica no la vamos a decidir nosotros yo creo que por ahí no le contesté pero doy una para pensar posteriormente con relación a las noticias falsas yo quiero tratar de tema por otra desde otro voy a dar información lo que pasó en Brasil el golpe que ocurrió en Brasil tuvo muchos actores pero yo digo que en general en el mundo hay como la derroca de la izquierda la desestructuración de la izquierda en general y el hecho de que la izquierda no tiene un proyecto utópico o alternativo hace con que lo que se pone contra el neoliberalismo aparece desde la extrema derecha fascista y etc entonces cuando en Brasil se dio se organizó el movimiento para echar a la presidenta Dilma pues los actores neoliberales hegemónicos asumieron el riesgo de abrir la cajita de Pandora entonces las fake news son el instrumento que fue utilizado para armar para crear las condiciones psicológicas para esto en este momento vamos a tener elecciones y la idea de las fake news está como la gran media dice solo hay una manera de combatir las fake news infórmese con la gran media que es subjetiva y profesional y hay una disputa pero la extrema derecha dice no no queremos regulación cada uno dice lo que quiere cada uno después va a ver entonces hay una disputa bien complicada en relación a lo que sea las fake news en que estos dos sectores de la derecha se están disputando unos para seguir el proceso de ataque y los otros que ya no necesitan más de ese ataque porque el objetivo ya fue alcanzado que genera recomponer las condiciones de la regulación que ellos dominan entonces esto no se sabe hacia dónde va a llevar pero el tema de las fake news es un tema central en ese proceso también estoy de acuerdo con el profesor de que desde que se creó internet que nosotros sabemos la historia hay movimientos democratizantes en su interior movimientos de los trabajadores que crearon la internet además no de los empresarios ni del departamento de estado norteamericano ni del ejército americano pero de gente que tenía ahí la contracultura influencia bueno todos conocen esa idea hay ahí un potencial transformador pero nosotros sabemos que el desarrollo de la tecnología siempre lleva un potencial de liberación humana pero esto solo se realiza si las relaciones sociales efectivamente cambian si no la tecnología por sí misma no va a permitir pero estoy muy de acuerdo que los movimientos sociales entren a la red con todo el cuidado yo he leído a Sancho una vez diciendo si ustedes quieren mudar el mundo a través de internet yo les doy dos recomendaciones primero no usen google no usen facebook entonces estamos en una situación un poco difícil él sabe lo que dice entonces cómo vamos a enfrentar esto es un problema yo creo que la idea de la perspectiva de izquierda norteamericana debería articularse más con la perspectiva europea de la clase trabajadora y de la posibilidad de una organización social alternativa no simplemente en la defensa que es importante de las libertades individuales porque si no se corre el riesgo de estar defendiendo el puro liberalismo o sea yo creo que hay hay que establecer un diálogo importante entre estas dos perspectivas de que forman parte del arsenal de la clase intelectual de la clase trabajadora a nivel internacional bueno la pregunta del colega es muy complicada yo no puedo pasear por la bibliografía conozco creo que la mitad de eso no tanto voy a dar un solo ejemplo porque yo vivo con esto desde los años 90 he sufrido mucho porque nuestros colegas creían que ya no había que hacer nada porque el paraíso estaba ahí a la alcance de la mano porque las tecnologías nos traían eso entonces bastaba y yo me acuerdo y bueno yo como que se yo la criticando a Castells criticando a Pierre Levy criticando a todo esto yo vi el ejemplo de Pierre Levy es un en la época cuando yo leí el libro ¿cómo se llama? la antropología del ciberespacio es una visión muy esotérica de lo que sea la cosa como Negri Hart también tiene una visión muy exotérica de lo que sea la General Intellect una interpretación que es como un hombre vamos a crear una inteligencia que va a transformar el mundo y que no tiene nada que ver con la lucha de clases yo leí a este hombre y digo pero este hombre es un liberal está claro que es un liberal pero la gente decía no es un socialista y luego el mismo Pierre Levy vendía un software un programista el arco de conocimiento entonces hay como una mezcla entre el intelectual y el emprendedor y esta ideología del emprendedorismo un montón de ideas que fueron siendo implantadas a partir de este momento son ideas con las cuales nosotros tenemos que luchar este es un caso hay muchos otros yo no tengo como discutir no hay tiempo para eso la última pregunta creo hay la pregunta de la cobrega también hay una pregunta sobre la clase trabajadora yo digo mira el problema es yo ya lo había dicho es que ¿quiénes somos? hay toda una tradición que viene desde Marx de discutir este punto que debería ser retomado dejarlo muy claro porque yo veo colegas nuestros yo he establecido un debate con un individuo llamado Christian Fuchs por ejemplo que es un buen tipo que es muy conocido a nivel internacional le da mucha importancia pero tiene una idea del mundo absurda que cree que el mundo se divide entre el sistema y todos nosotros que estamos metidos en la en la en la internet es complicado no pasa por el ¿cómo se llama la crivo? por el análisis de una teoría un poquito más centrada hay que deshacer esto hay que entender quién es efectivamente que puede traer la propuesta utópica no son los internautas no son los consumidores no son los usuarios que somos todos nosotros nosotros y nuestros enemigos de clase también entonces hay que retomar esta discusión y esto es difícil porque estamos viviendo el momento de la recomposición de una nueva clase trabajadora ya no existen más los obreros de de donde salió nuestro presidente Lula de los años 80 de la industria populística fordista donde había una masa de obreros sindicalizados que tenían determinadas formas de lucha estos obreros fueron sustituidos por robots y los obreros que están allá todavía son los ingenieros mecatrónicos que controlan los robots y después toda la clase obrera que se intelectualizó y todos los intelectuales que fueron reducidos a clase obrera asalariada hay que tener una investigación colectiva internacional para entender por donde va ese proceso no hay una solución abstrata como la que propone Fuchs por ejemplo para decir ah ya está entonces yo estoy aquí en mi despacho y me di cuenta de que nosotros somos explotados por el sistema y que este es el punto y para terminar la pregunta de la colega Luana ya hablé del primer punto el segundo de la propiedad intelectual si yo creo que es un punto importante porque de hecho esto está relacionado con el carácter decrépito y decadente del capitalismo podríamos distribuir las cosas las medicinas todo podría ser socializado porque las condiciones objetivas existen para eso hay una reducción de costes brutal en todo pero el sistema para seguir subsistiendo pues crea cercamientos que son que caracterizan la propiedad intelectual para poder explotar ayer daban el ejemplo de Kindle y de los libros electrónicos en el grupo y dicen yo compro el libro no es mío derecho de acceso no puedo distribuir a mis estudiantes ellos no lo pueden fotocopiar o leer si quieren solo tengo derecho a ponerlo en 4 o 5 aparatos dispositivos si me lo borran se llevan mis apuntes y todo lo que sea porque creaban una forma una tecnología que les permite controlar algo que no debería ser mercantilizado algo que no debería ser mercantilizado hay que volver a Polanyi es decir hay cosas que no se deberían mercantilizar el conocimiento no debería ser mercantilizado debería ser abierto para que toda la gente pudiera usufruir entonces yo creo que por ahí va la discusión y bueno es eso bien muchas gracias César antes de terminar esta sesión me gustaría entregarte acá un regalo de honor de la Universidad de Costa Rica con el agradecimiento a los compañeros de aquí por dar el apoyo a las actividades desarrolladas y reafirmar que esta sesión estará dentro de unos segundos disponible en el canal de Youtube de este congreso y que las personas interesadas en establecer más contacto con Benata que no tuvo condiciones de interactuar con nosotros acá tienen la posibilidad al menos por el Twitter de hacerlo y si quieren después pueden informar en su correo electrónico también muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima actividad gracias Gracias.